Guzmán informó que sólo los candidatos del Partido Político Peruanos por el Gran Cambio han solicitado garantías para poder realizar mítines por cierre de campaña electoral. A pocos días de las elecciones nacionales, los aspirantes a la presidencia del Congreso programan sus cierres de campaña en la Ciudad Blanca, teniendo que cumplir los requisitos establecidos por la Comuna Provincial para llevar a cabo los mítines. Claro, para ese mítin que usted acaba de manifestar efectivamente no solicitaron las garantías de orden público, sin embargo, quien ha hecho la denuncia inmediata, como le corresponde en este caso, es a la Municipalidad Provincial, para que ellos puedan sancionar de acuerdo a las ordenanzas municipales que les corresponde como autónomos, que en este caso son los municipios. De igual forma, comunicó que los candidatos que obtengan el permiso para mítines, se les autoriza las garantías para mantener el orden y la seguridad con la presencia de efectivos policiales. Claro, indudablemente que tiene que tener permiso de autorización con resolución, que en este caso expide la Municipalidad, con la única finalidad de que se mantenga en todo caso el orden y se cumpla con las ordenanzas municipales que en este caso tiene la Municipalidad Provincial, y a la vez también ellos asuman responsabilidad del lugar donde van a realizar sus mítines, porque se ha visto, por ejemplo, cuando han ocupado la plaza del 15 de agosto. Recordó que en el caso de Alfredo Barnechea, su partido político de Acción Popular ya fue sancionado por el municipio provincial, a no haber efectuado el trámite para ocupar la vía pública. Bueno, nosotros aquí en Arequipa, para el cercano, solo hemos otorgado una garantía de orden público, que mañana va a llevarse a cabo un mítine y el cierre se va a realizar en todo caso también el día 7, y son las únicas agrupaciones que tienen en todo caso esta autorización. Están en proceso cuatro agrupaciones, el problema es que solicitan el mismo escenario, pero ya tienen una resolución municipal y ya no es nuestra competencia. que definen el mismo escenario.